ejecutivo de las grandes ligas así es bb con eso se va en contra de aaron jokes y lo llama egoísta señores el jardinero los yankees de new york fue duramente criticado por un hombre de la oficina la mlb pues no está de acuerdo con la manera en la creatura en las que actúa aaron jokes señores reciba de parte de nuestro fuerte abrazo suscríbanse suscríbanse a nuestro canal compartan nuestros vídeos síganos en instagram como mlb deportes 1 edward saluda para ustedes edward le envía salud un fuerte abrazo pues las expectativas en torno al legendario este aaron jokes de jugador del jardín derecho de los yankees de new york siempre puede ser siempre son las expectativas siempre son grandes y lo que podría pues hacer en la temporada de 2021 también las grandes ligas no es la excepción sin embargo las cosas no han salido del todo bien para el jardinero pues las lesiones siempre son un problema para él a raíz de esto pues hay quienes los están lo que no están de acuerdo con él y de su forma de jugar y tal es el caso del de un ejecutivo de las grandes ligas quien se fue en contra de aaron jones y lo llamó egoísta así es señores aaron jones no formó parte del line of del último juego dos yankees de new york en el sprint training de las grandes ligas en el 2021 por razones que por razones que pues que posteriormente se dieron a conocer y esta situación hizo que el yo fuera juzgado y señalado por su falta de liderazgo pues el new york box informó que un ejecutivo cuyo nombre se desconoce hasta el momento declaró que las lesiones se han convertido una excusa para aaron jones pues para que éste se perdiera los momentos más importantes y que de regir nunca fue egoísta así es señores pues aaron jones fue designado como el capitán de los bombarderos del bronx desde ya pues hace varias temporadas no obstante las lesiones no le han permitido demostrar su valor y su calidad en el terreno de juego a lo largo de estos años ambos dio a conocer que el juez se ha sentido deprimido en los últimos días y es por ello que lo ha le ha otorgado días fuera de la y no y de descanso en tan solos unos días pues en este caso para pues mantenerlo ahí esto sucedió o sea el dicho el dijo esto antes del previo del inicio del opening day aaron jones ha sufrido múltiples excepciones en las últimas campañas pero espera que este 2021 se mantenga sano o sea él prefiere sea como todo el mundo prefiere mantenerse sano y poder demostrar el liderazgo que tanto se le ha puesto en duda así como lo que puede hacer con el combate con los yankees de new york vamos a esperar que pues este sea un año saludable no solamente para aron jones sino para todos los jugadores de las grandes ligas no solamente lo de los yankees sino todos que puedan ser años saludables no solamente este sino siempre y que puedan tener grandes campañas señores gracias por estar con nosotros reciban de parte de nuestro fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes